El capítulo 9 de Luis Miguel la serie, reveló el romance que tuvo Luis Miguel con la actriz Adela Noriega. Foto tomada de web, el capítulo 9 de Luis Miguel la serie, se podría resumir en la aparición de Lucerito. La intervención de una investigadora privada para buscar a la mamá del cantante, Bosco el cantante que no canta, el escándalo de una periodista llamada Cintia Casas y la relación de Luis Miguel con la actriz Adela Noriega. De acuerdo con Daily Trend, la serie mostró cuando Diego Boneta, Luis Miguel, llega a casa de los Camil, con una novia llamada Adela. Si la actriz de telenovelas Adela Noriega, quien en aquel entonces se encontraba participando en la telenovela, quinceañera, esto se deduce por el comentario de Camila Sodí, Erika, quien saluda a la acompañante de Luis Miguel con este comentario, mis muchachas ven tus telenovelas. También, Fede, el novio de Erika, le dice a Adela algo que aluda a su trabajo en la telenovela, quinceañera, no te saludo porque estoy sudadísimo, la historia del tórrido romance entre Luis Miguel y... Adela Noriega el cantante y la actriz se conocieron mucho antes de que ella fuera famosa, de hecho Noriega apareció con Luis Miguel en el video de la canción Palabra de Honor, en 1984. Lo que mostró la serie, confirma lo que se especuló durante los noventa, que Luis Miguel y Adela vivían un tórrido romance. Aunque en aquel entonces la prensa rosa insistía en vincularlo sentimentalmente, nunca hubo una declaración que confirmara su relación, ni por parte de Adela Noriega, ni de Luis Miguel. Sin embargo, se dijo que fue Adela Noriega quien se enamoró del cantante y que él en realidad no le correspondió, ahora que si recordamos, en la serie el propio Luis Miguel comentó que estaba en... Es para que la entrega en su casa de Acapulco para esternarla con la actriz, lo que deja entrever que cosa estuvo viviendo con ella durante algún tiempo como lo hizo con Mariana Yazbic.